La Eurocopa nos ha dejado un nuevo capítulo de susto y preocupación tras ver el brutal choque de Bernabás Varga jugador húngaro con el portero Gunde Escocia. En un centro el portero salía a despejar el balón y en la disputa Varga chocaba a su rostro con el codo del guardameta que le provocó un impacto que fue tan fuerte que Varga cayó al suelo inconsciente. Inmediatamente la asistencia médica ingresó al terreno de juego para atenderlo. Los jugadores de ambos equipos y los aficionados observaban con preocupación mientras Varga era atendido. El estadio se llenó de un silencio y mucha tensión, de hecho mientras Varga era atendido cubrían con unas telas para evitar fotografías y videos del jugador inconsciente. Después de varios minutos los médicos lograron establecer el estado de salud del jugador húngaro. Varga salía del campo en camilla y cubierto con las telas Este video aficionado captaba el momento exacto de la salida de Varga del estadio. El jugador húngaro fue llevado al hospital y después de unas horas la Federación de Fútbol de Hungría informó que Barnabas Varga sufrió una rotura de varios huesos de la cara y una conmoción cerebral por el choque en el partido contra Escocia. El futbolista pasará la noche en el hospital.